Desde mi humilde ventana se asoma ventoso el puerto. Cuán alejados se oyen los lamentos. Desde mi humilde ventana se puede ver un poco de tranquilidad y cuán alejados se oyen los lamentos. Atrás se han quedado las fechas en los que hemos estado atrapados, las fechas en las que podríamos haber advertido a todo el mundo todo lo que iba a pasar, pero nadie sabe lo que pasa. Nadie sabe a lo que viene, nadie viene a lo que sabe. Solamente se divisa a lo lejos, nublado entre niebla y viento, el puerto. Un puerto que en algún momento había estado alegre, un puerto que tampoco había sido la gran cosa, sopla el viento en la misma dirección que soplan las almas desquiciadas que no quieren entregarse todo este cuento.